Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal, lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En el mundo antiguo griego no había ningún dios que gozara de una popularidad y culto más grande que el de Zeus, pues éste gobernaba las alturas y su voluntad influía en dioses inmortales. Sin embargo, había otros dioses a los cuales las personas rendían culto, según su ámbito de influencia. A Poseidón, por ejemplo, se le solía acudir y rendir culto en los mares, pues los navegantes clamaban a él por guía y protección. Otro ejemplo sería a Afrodita, a quien se clamaba cada vez que se necesitaba su participación en la vida de los mortales, quienes dependían, al igual que los dioses, del amor. Pero había un dios en el Olimpo cuyo ámbito de influencia era tan amplio y diverso que, luego de Zeus, era al que más se veneraba, Apolo. Su principal ámbito de influencia eran las bellas artes, por ello se le denominaba como el líder de las musas, ya que, aunque cada una de ellas tenía su ámbito de influencia en el arte, todas estaban sujetas a la voluntad de este dios. Sin embargo, a Apolo se le atribuían otros ámbitos de influencia, por ejemplo, la belleza masculina, la razón, el equilibrio, las plagas, la muerte súbita, la protección de los pastores y arqueros, entre otros. El nacimiento de este versátil dios fue en la isla de Delos, luego de que era la reina de los dioses, le prohibiera a su madre mortal, Leto, parir en tierra firme, siendo el castigo y venganza impuestos por la diosa, luego de que su esposo Zeus, se involucrara con la mencionada mortal. En algunas versiones se añade el hecho de que era, haciendo gala de su malicia vengativa, había secuestrado a Illithia, la diosa de los partos, para evitar de esa manera que Leto diera a luz. Leto tuvo suerte, ya que tenía de su lado el beneplácito de los dioses, quienes estaban acongojados por el sufrimiento de la mortal, pues no podía dar a luz. Estos entonces le ofrecieron a Hera un gran collar de ámbar, mismo que cautivó a la diosa, cediendo ante las peticiones de los dioses, permitiendo a Leto parir. Se nos relataba también cómo Artemisa, melliza de Apolo, nació primero, y ayudaría a su madre en el parto de su hermano. Al ver sus planes frustrados, Hera enviaría a la terrible serpiente primordial, Pitón, tras Leto y sus hijos mellizos, pero solo bastó con la habilidad de Apolo para acabar con aquel monstruo, ya que acabaría con su vida, dejando caer una lluvia de flechas sobre ella, mismas que fueron entregadas por Hefesto, luego de suplicar su ayuda. De esa manera, Delfos, lugar que custodiaba la serpiente primigenia, pasaría a ser consagrado a Apolo. Como castigo por haberle quitado la vida a uno de los hijos de Gea, Hera enviaría a un gigante llamado Tisio a acabar con Leto, pero este en realidad intentó ultrajarla. Sin embargo, Apolo nuevamente la salvaría, esta vez con la ayuda de su hermana. Pero la iracunda diosa no daría por terminada sus oscuras intenciones, ya que, en cierto momento, mientras Leto, Artemisa y Apolo huían de sus avances, se detuvieron en una estanca a beber agua, misma que Hera enturbiaría con barro, influenciando a unos campesinos para ello. Zeus, al darse cuenta de lo que habían hecho, convirtió a los campesinos en ranas. Como has visto, Apolo y Artemisa sentían un intenso amor por su madre. Ese mismo amor lo llevó a ser muy celoso de los intereses de su madre, castigando a todo aquel mortal o inmortal que tratara de lastimarla o humillarla. Un claro ejemplo de ello es el mito de Niove, quien era una mujer que se sentía muy orgullosa del gran número de hijos que había parido, llevándola a mofarse de Leto, quien solo había tenido dos hijos. Las burlas de Niove impacientaron a los mellizos, queriendo intervenir y castigar a la insolente mujer. Sin embargo, lo que terminó por colmar su paciencia fue el hecho que, debido a su poca descendencia, Niove le pidió a las personas que no ofrecieran culto a Leto. Apolo y Artemisa decidieron entonces reducir la prole de Niove a dos, una mujer y un hombre. Para ello, se hicieron con flechas y arcos, con los que les arrebataron la vida a casi todos los hijos de la insolente mujer. Apolo acabó con todos los varones, excepto uno. Artemisa acabaría con todas las mujeres, excepto una. Y cuando Niove miró los cuerpos sin vida de sus hijos, se horrorizó de tal manera que, en medio de un grito de dolor, quedó muda e inmóvil, convirtiéndose de esa manera en piedra. Apolo con el tiempo participaría en varios mitos en los que se dejaría ver con claridad su naturaleza parecida a la de Zeus, su padre. A continuación, algunos de estos mitos. En cierta ocasión, Asclepio, dios de la medicina y la curación, fue asesinado por Zeus con uno de sus rayos. Esto debido a que, con su muerte, pensaba traer a la vida nuevamente a Hipólito. En venganza por ello, Apolo, que era el padre de Asclepio, acabaría con la vida de los tres cíclopes primordiales que fabricaban los rayos para Zeus. Al hacerlo, Apolo fue condenado a servir por un tiempo al rey Admeto. Esto gracias a la intervención de su madre, Leto, quien le robó a Zeus que no enviara a su hijo al tártaro. Se nos relataba cómo, en cierta ocasión, la musa Clío y Pierus, su esposo, le pidieron a Apolo que enseñara a su hijo, Jacinto, las bellas artes y el atletismo. Apolo y Jacinto se enamoraron, dando pie, hasta ese momento, al primer cortejo de un hombre a otro. Mientras llevaban a cabo las prácticas del lanzamiento de disco, Céfiro, lleno de malicia, pues también se había enamorado de Jacinto, desvió la trayectoria del disco que había lanzado Apolo, mismo que impactaría en la cabeza de Jacinto, arrebatándole con esto su vida. Apolo lloró amargamente la muerte de Jacinto, convirtiendo a Céfiro en viento, para que nadie lo volviera a ver o a interactuar con él. En el hecho de muerte de Jacinto, nacieron de su sangre bellas flores que llevarían su nombre. En cierta ocasión, Apolo compitió contra Eros para saber quién era el mejor arquero. Durante la competencia, Apolo se mofó de las habilidades de Eros, mientras tocaba la lira y cantaba. Eros, en venganza, lanzó una flecha dorada sobre Apolo, misma que haría emerger en el dios un deseo intenso por Dafne, una ninfa que se encontraba en el lugar. Y a esta última, Eros le lanzaría una flecha de plomo, misma que causaba, en quien tocaba, un sentimiento de repulsión y asco. Así, Dafne huía a los avances de Apolo, quien no podía estar lejos de ella. Fue tal la persecución que, en cierto momento, Dafne elevó sus plegarias a su padre, un dios del río, quien la convirtió finalmente en un árbol de laurel. Apolo, lleno de pena al no poder estar con su amada, elaboró una corona de hojas de laurel, consagrando en su nombre el mencionado árbol. Y de esa manera, como corona, Dafne siempre le acompañaría. Siparizo, un descendiente de Hércules, también había sido amante de Apolo, del cual había recibido un ciervo domesticado como compañero. En cierta ocasión, mientras cazaba, Siparizo lanzó una jabalina, misma que cayó en la cabeza del ciervo por accidente, arrebatándole con esto la vida. Siparizo clamó entre llantos a Apolo, a quien le pidió que su llanto nunca parase, pues jamás se perdonaría el haberle quitado la vida a su ciervo. Apolo tristemente accedió y lo transformó en un ciprés, árbol que representa la tristeza, pues al brotar su savia, ésta parece llanto. En la Gran Guerra de Troya, Apolo combatiría del lado troyano, ya que en él se encontraban dos de sus hijos, Héctor y Tríolo. Con su hermana Artemisa, lograron convencer a Are de cambiarse del bando griego al bando troyano. Durante la batalla, Criseida, hija de Crises, un sacerdote de Apolo, fue secuestrada por los griegos. Crises le imploró a Apolo que le ayudara a liberar a su amada hija, por lo que el dios mandó una lluvia de flechas envenenadas a los campamentos griegos, quienes no tuvieron otra opción de liberar a Criseida, provocando con ello, de manera indirecta, la ira de Aquiles. A quien tiempo después, Apolo le arrebataría la vida con ayuda de París, al dar un golpe mortal con su flecha en el único punto débil que poseía. Pero si deseas saber más al respecto de la Gran Guerra de Troya, puedes acceder al video dedicado a este bélico conflicto, mismo que aparece en la tarjeta superior derecha. Apolo era un diestro músico, mismo que fue retado por varios personajes que decían ser iguales o mejores que él. Tal es el caso de Marcias, un sátiro que tocaba con gran estilo el aulos, una flauta doble. Durante el concurso musical, las musas, mismas que fueron las juezas de la contienda, afirmaron que ambos, Marcias y Apolo, tocaban también sus instrumentos que estaban empatados. Apolo, en desacuerdo con el veredicto, se le ocurrió retar a Marcias a tocar, cada uno, su instrumento y cantar a la vez. Apolo, quien tocaba la lira, pudo ejecutar una bella melodía que acompañaba con un dulce canto. Pero Marcias no pudo hacer lo mismo, ya que su instrumento era de viento. Tras ganar, Apolo desoyó vivo al sátiro por haber retado a un dios y con su sangre se creó el río Marcias. Casandra era una bella mujer de la cual Apolo estaba prendado, así que, para cortejarla, le prometió el don de la profecía. Al dárselo, Casandra adivinaría las lujuriosas intenciones de Apolo y se negó a aceptarlo. Apolo, lleno de furia por el rechazo, la maldijo haciendo que nadie, nunca, creyera en sus palabras. Es por ello que cuando ella predijo que Troya caería en manos de los griegos, nadie le creyó. Muchas veces sale a discusión la confusión que hay entre Helios y Apolo, misma que es comprensible, ya que a ambos se les presenta como deidades solares. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos. Mientras que Helios es el propio Sol, es decir, una fuerza natural, o en otras palabras, un titán, Apolo en cambio es la personificación espiritual, por decirlo así, del Sol. Afirmar entonces que Apolo y Helios son dioses del Sol no es ningún error, pero se debe tomar en cuenta la diferencia entre ambos. El dios de las bellas artes fue uno de los seres divinos de mayor influencia en el panteón griego. Su legado es palpable y la protección a su madre era legendaria. Apolo.